Muy buenas queridos amigos, bienvenido a este nuevo vídeo. Quiero enviarle un especial saludo a nuestro amigo José Couto, que nos mira desde Galicia. Soy de una familia extremadamente buena. Un fuerte abrazo amigos. Bueno, como les decía, vamos a hablar del germinado de semillas de Wisteria. Mira, hace aproximadamente dos años, con una compra que hice online, me enviaron unas semillas de Wisteria de regalo. Son muy parecidas a estas. Después de dos años, estaba revisando unas cosas, conseguí las semillas y dije, bueno, vamos a intentar germinarlas. Venía con unas instrucciones. Las instrucciones dicen que debemos poner las semillas en remojo con agua bastante caliente sin que llegue a hervir. Yo le puse agua de aproximadamente unos 80 grados centígrados. Hay que dejarlas en remojo durante 48 horas. Ahora, usé este vaso térmico, un vaso para café, porque mantiene mejor la temperatura. Entonces el agua iba a estar caliente durante más tiempo. Colocas, en mi caso, las tres semillas que tenía, la tapé y las dejé durante 48 horas. A las 48 horas. Esto es una simulación, porque evidentemente estas no son las semillas que germiné, y las que germiné no las grabé porque no sabía si después de dos años iba a ser viable o no. Decía. Vamos. Bueno, tenemos aquí la planta. Esto que está saliendo ahora es a cada mano. Nos decía en las instrucciones que debíamos poner en el fondo sustrato universal. Sobre el sustrato, las semillas, en mi caso fueron tres, germinó una, después de dos años, me parece que ha sido un éxito. No esperaba que germinara ninguna. Ponemos las tres semillas y lo cubrimos con arena de río. Como no tenía arena de río, dije, lo que tengo que más se le asemeja es a cada mano. Vamos a cubrir las semillas con a cada mano. Puse la cada mano, lo regué y coloqué esto dentro de una botella de plástico transparente para hacer un efecto invernadero. Ya tiene un mes. Vamos a sacarla. A ver qué tal va. Vamos. Esto lo vamos a plantar al cultivo hidropónico. Vamos a dejarla de momento ahí. Y bueno, vamos a hacer los pasos tal cual como lo había hecho para plantar las semillas. Para sembrar las semillas o poner a germinar las semillas, como queráis llamarlo. Sustrato universal. Colocamos el sustrato universal. Después de 48 horas de haber tenido las semillas en remojo en agua caliente. Colocamos las semillas. Y si tienes arena de río, pues cúbrelo con arena de río. Como yo no tenía, a cada mano. Y esos fueron todos los pasos. En las instrucciones decía que el proceso de germinación podría tardar entre 10 y 60 días. A mí en 5 días ya me había germinado la semilla. La única que germinó. Pues me despido por ahora. Ha sido un vídeo cortito. Solo quería explicar cómo germinar semillas de wisteria. El sorteo de la tijera para podar lo vamos a hacer el jueves 17 de agosto. Si aún no te has suscrito o no has participado, aún tienes tiempo. Un fuerte abrazo. Mientras se sube este vídeo, voy a ir haciendo el de cultivo hidropónico. Nos vemos en la próxima.